Buenos días a todos. Y, como siempre, gracias por acudir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los Jueves, que hoy la hemos adelantado un poquito porque, como saben, tengo que a la una y cuarto participo en una mesa redonda organizada por Comisiones Obreras. Como siempre, también destacarles algunos asuntos con los que hemos estado trabajando esta mañana y hemos aprobado. Empezando por la Consejería de la Presidencia, un expediente. Se trata de un decreto en el que se regula el registro general electrónico de convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Este decreto da respuesta a un compromiso de legislatura que adquirí en mi comparecencia de 19 de julio de 2011 y da respuesta a un compromiso del programa electoral, seguro que lo recuerdan ustedes, digo el programa electoral, la medida era la 121. Hay un decreto entre los antecedentes del año 98 que regulaba el ámbito de aplicación del reglamento, de los convenios, es del año 98. El actual, ese queda derogado, como queda derogado también otro del año 2010, que luego les comentaré. El actual tiene 21 artículos y se divide en cuatro capítulos. El capítulo primero delimita su objeto y ámbito de aplicación. El segundo aborda determinados aspectos formales, muy técnicos, como el contenido mínimo de los convenios y su tipología. El capítulo 3 regula la organización del registro. El capítulo 4 aborda el procedimiento formal de inscripción a través de los medios telemáticos. Como consecuencia de esto, también queda derogado el decreto de 19 de agosto de 2010, que regulaba el registro general de convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. ¿Cuáles son las novedades? Primero, se amplía el alcance del registro. Se extiende a los distintos entes adscritos a la Administración de Castilla y León, como las fundaciones públicas, las empresas públicas y otros entes de la Junta de Castilla y León. Esto ya ocurre en otras comunidades autónomas que lo han ido adaptando, como es el caso de Cantabria, Valencia, Cataluña, Galicia, Aragón, etc. Otra novedad es que se integra en el contexto de la oficina sin papeles y se regula que todo su procedimiento sea electrónico. Saben ustedes cómo se ha puesto en marcha ya desde hace tiempo la oficina sin papeles. Bueno, pues en el tema de los convenios es un paso más en el objetivo de conseguir una oficina sin papeles. Se simplifica el proceso de tramitación y también se simplifica la publicación en el bocil. Solo hace falta que se publique el rótulo del convenio, el título del convenio, aunque se deja abierta la posibilidad en algunos casos de publicarla entero. Esto conlleva sin duda además un ahorro del coste. Primero, desaparece la utilización del papel, eso hay un ahorro importante, y también se eliminan costes en el boletín. Al no publicarle entero, solo publicar el rótulo, lógicamente también eso supone ahorro. Se refuerza el principio de mayor transparencia en la actividad administrativa, facilitando el acceso de los ciudadanos a todo tipo de convenios que firme la Junta. Y luego la aplicación informática que sustenta todo este procedimiento, que sepan que ya la hemos estado probando, la hemos probado con todas las consejerías. Por tanto, podrá ponerse en marcha completamente cuando se publique este decreto en el boletín oficial de Castilla y León. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de Economía y Empleo, un expediente. Un expediente en cuanto a nota de prensa, porque son dos subvenciones, el valor 257.000 euros, destinadas al consorcio para la rehabilitación del mercado del Val en Valladolid y al proyecto de remodelación de la plaza de Abastos del Ayuntamiento de Soria. Cada proyecto contará con dos millones de euros destinados por la Junta de Castilla y León para su rehabilitación. Pasando a la consejería de Fomento y Medio Ambiente, señalarles dos expedientes. El primero es una inversión de algo más de 914.000 euros destinada a realizar tratamientos selvícolas, preventivos de incendios para estabilizar las masas y disminuir el material vegetal. Se va a hacer el Montes de León, Segovia y Zamora. Lo tienen en la nota. Y el segundo es que la Junta ha decidido destinar 5 millones de euros para la construcción del Palacio de Congresos y Recinto Ferial de la Ciudad de León, dando respuesta así al compromiso que firmamos el 7 de diciembre de 2009 entre un convenio marco que firmamos entre la Consejería de Fomento, de la Junta, el Ayuntamiento de León para impulsar este Palacio de Congresos. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Agricultura y Ganadería, un expediente es una subvención de 100.000 euros a la Diputación Provincial de Segovia para la realización de las obras de reparación, mejora y conservación de caminos rurales, el mal estado como consecuencia del desbordamiento de arroyos y algunos tramos de ríos, especialmente del río Ceira. En la Consejería de Sanidad también señalarles un expediente. Es una inversión por un importe que supera el 1.900.000 euros que se va a destinar a la adquisición de mesas quirúrgicas con destino al Hospital Clínico Universitario de Madrid y de talonarios de recetas médicas para centros de la Gerencia Regional de Salud. Exactamente se destinan 1.500.000, casi 1.500.000 para el Hospital Clínico y 460.000 para el suministro de talonarios de recetas. En este punto sí que les quería yo hacer un pequeño comentario. Esta inversión que se realiza en el Hospital de Valladolid forma parte de unas inversiones que se van a continuar en el año 2014. Y ayer, yo creo que por no conocerlo con detalle, el alcalde de Valladolid hizo una leve crítica, insisto, seguramente por no conocerlo con detalle, que le parecía escaso, muy escaso, que solo se dedicase medio millón de euros a inversiones en el Hospital de Valladolid, cuando en realidad son medio millón en obras y 18 millones en inversiones de equipamiento. Fue un problema de ver solo un concepto, ¿no? Ya saben ustedes que hay inversiones en obras, claro, se vieron solo, se vio solo el de inversiones en obra y por eso la crítica que han visto hoy todos ustedes, bueno, legítima, lógicamente, pero que no concuerda con lo que refleja el presupuesto. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, un expediente. Se trata de la aprobación de un gasto de casi un millón cuatrocientos mil euros para la contratación de suministros necesarios para el funcionamiento de centros de atención de la Gerencia de Servicios Sociales y del actual Instituto de la Juventud. Son, en total, 82 centros, 40 centros de personas mayores y también de personas con discapacidad, 29 son escuelas infantiles y 13 son centros dependientes del actual Instituto de la Juventud. En la consejería, cambiando de consejería y pasando a la educación, dos, perdón, un expediente. Se trata de un decreto que desarrolla la regulación del personal docente e investigador contratado por las universidades públicas de Castileón. El texto establece que las universidades públicas pueden contratar a través de las modalidades de contratación laboral específicas del ámbito universitario o mediante las modalidades previstas en el Estatuto de los Trabajadores. Es un decreto muy técnico, pero que era necesario. Y ya, para finalizar, con la Consejería de Cultura y Turismo, cuatro expedientes. El primero son cuatro subvenciones, el importe de 315.000 euros a los ayuntamientos de Ávila, Villaquilambre en León, Palencia y Benavente en Zamora para la realización de obras en instalaciones deportivas de estos municipios. El segundo es una subvención de 182.000 euros a la Fundación Santa María la Real en Aguilar de Campó, en Palencia, para financiar actuaciones dentro del plan de intervención del Románico Norte. Entre estas actuaciones está la recuperación de la cueva de San Vicente en Cervera de Pisuerga, la puesta en marcha de un proyecto piloto en la ermita de Santa María en Canduela y la realización de las terceras jornadas culturales del Románico Norte. El tercer expediente de esta misma consejería es una subvención, el importe de 100.000 euros al Ayuntamiento de León para llevar a cabo trabajos de protección y puesta en valor del patrimonio arquitectónico y arqueológico que se conserva en la casona de Puerta Castillo en León. Y, por último, el cuarto expediente de la Consejería de Cultura y Turismo. La mañana de hoy hemos aprobado la declaración de bien de interés cultural de cinco monumentos de la provincia de Valladolid. Los tienen perfectamente especificados en la nota de prensa. Y a partir de este momento, si les parece, quedo a su disposición para lo que me deseen formular. Sí, consejero. Sobre el registro general electrónico, ¿hay alguna manera de cuantificar el ahorro que va a suponer? Es muy difícil. Es muy difícil, primero porque ese ahorro... Hay tres tipos de ahorros. Yo solo he hablado del ahorro en papel, del ahorro en boletín, aunque sea electrónico, es ahorro porque hay menos volumen. Ahí no es papel porque es electrónico, pero es volumen. Y el ahorro que se puse al ser mucho más ágiles, ¿no? Al no utilizar papel. Es muy complicado cuantificarlo. Es muy complicado. A la vuelta de un año se puede ver, ¿no? Decir, oye, pues gastábamos este dinero, nos hemos ahorrado tanto en papel, pero es complicado, es complicado. Porque el ahorro en tiempos, en tiempos de funcionarios, al ser mucho más ágil, es muy difícil de cuantificar. Más cuestiones. Yo creo que el acuerdo que se alcanzó ayer es un buen acuerdo, es el mejor acuerdo posible. Les recuerdo cómo estábamos hace siete días y hace quince días, ¿no? Es un acuerdo que no solo afecta a Valladolid y su provincia, sino también a Salamanca. Y se ha llegado a un acuerdo entre los municipios, los pequeños y grandes comercios y la Junta para abrir al final 16 festivos, si no recuerdo mal, ¿no? Yo creo que eso es el mejor. Primero, era necesario, y lo hablábamos el otro día, sentarnos a dialogar. Y yo creo que eso tomó la iniciativa el consejero de Economía y Empleo, convocó a los ayuntamientos, al Ayuntamiento de Valladolid, a Arroyo, a los representantes del sector, bueno, para, no podíamos estar en una tensión permanente, como estábamos, unos en una postura, otros en otro, otros pidiendo abrir todos los días, había que buscar un punto de encuentro. Yo creo que no es mal punto de encuentro, yo creo que es una buena solución la que se ha dado con la apertura de 16 días festivos. como siempre en esta materia, y usted lo conoce bien, siempre hay disqueprancias, porque a las grandes superficies seguro que les parece poco y al pequeño comercio seguro que le parece mucho, pero el llegar a acuerdos es eso, es acercar posturas, ¿no? A unos les va a parecer poco, a las grandes superficies, y al pequeño comercio les va a parecer mucho, pero acercar posturas es eso, es buscar un equilibrio entre el plantamiento de unos y de otros. Yo creo que es un buen acuerdo. Es un acuerdo, se ha buscado un acuerdo dentro de las distintas posiciones que había. Es que no entiendo la pregunta, antes me decía que esto era la pena de muerte, no sé qué me ha dicho, de los pequeños comercios, ahora me dice es que no entiendo la pregunta. Había una tensión entre los sectores, distintos sectores del comercio, gran superficie, mediana y pequeña, y los ayuntamientos, no solo de capitales, sino de los alfocis. Hay una norma estatal que recoge que los ayuntamientos pueden solicitar cuando se cumplan una serie de requisitos la liberalización, vamos a llamarlo así, del comercio en determinadas zonas, depende de la froncidad turística, de su ciudad. Eso depende de zonas de especial la froncidad turística o zonas de turismo comercial, que eso es muy difícil de delimitar. Y bueno, se había producido cierta tensión porque algunos ayuntamientos del Alfoz estaban solicitando que el ayuntamiento solicitaba a la Junta porque es el ayuntamiento que nos solicita, si reúnen los requisitos, la Junta Mila si reúnen o no los requisitos. Estaban solicitando esa cuestión y sabe usted que había una tensión y entonces yo creo que para resolver la tensión entre... Nosotros siempre dijimos desde el principio que no queríamos generar ningún problema ni a los ayuntamientos, que teníamos que cumplir la ley, pero no que teníamos que generar ningún problema ni a los ayuntamientos, ni a los comerciantes, pequeño, grande o mediano. Y que había que intentar buscar el acuerdo entre todos. Y se ha encontrado el acuerdo en base a esa normativa estatal. Han decidido el ayuntamiento de Valladolid, el ayuntamiento de Salamanca, el ayuntamiento de Arroyo solicitar dentro de ese marco que posibilita la liberalización, han decidido solicitar solo 16 días. Es bueno. De 16 días que van a coincidir Arroyo y Valladolid. Se entiende. Yo creo que es una buena salida al problema que había. Había un problema y se ha resuelto. Insisto. No gusta a todo el mundo. Lo sabemos todos. A unos les parece poco, escaso, 16 días, a las grandes superficies y a los pequeños comercios les parece excesivo. Pero ese es el acuerdo. Buscar el equilibrio y buscar un punto equilibriado para que ni unos ni otros se encuentren maltratados. Sobre los días de apertura, ¿cada provincia se pone de acuerdo entonces en unos días de apertura o son para las dos provincias los mismos días? No, no. Lo piden los municipios. Vamos a ver. Quien lo pide es el municipio. El municipio, la norma estatal recoge que el municipio puede solicitar más días de apertura. Incluso todos los días del año en determinadas zonas. El acuerdo es que Valladolid solicita, va a solicitar, todavía no lo tenemos, 16 días. Arroyo a solicitar 16 días. Entendemos, entendemos, pero todavía no los tenemos, lo tienen que ver, que lógicamente seguramente coincidan. A lo mejor no porque la fiesta de uno en la provincia no es la fiesta de la capital, pero básicamente, no es que tenga que coincidir, pueden pedir lo que quieran. Y Salamanca pide otros 16 días. No, no, por supuesto, piense que ahí se juega mucho con las fiestas locales, por ejemplo, en Valladolid. O se puede jugar también en Valladolid y eso no afecta a Salamanca con la Seminci, por ejemplo, que es un acto cultural que mueve, tiene movimiento de personas en hoteles, en Valladolid, de turismo. Es decir, cada ayuntamiento lo ajusta a lo que él cree que es más interesante y más conveniente para el comercio de su ciudad. O sea, no son difíciles iguales. Sí, yo tengo una duda a este respecto. Entonces, con el Corte Inglés de Constitución ahora que está aprobada la apertura a los 365 días del año, también se revoca y se ajusta. Se volvería a los 16 días, sí. Es que a mí ya no lo ha pedido. Es decir, yo creo que el acuerdo es Valladolid, Salamanca, Arroyos, que no me sé el acuerdo con detalle, pero ayer les han dado la información porque la he visto yo publicada en los medios. O sea, que es que no me lo sé, pero vamos, lo tienen ustedes publicado hoy en los medios. No me he memorizado, pero Valladolid, que tenía una zona declarada en el centro, en el casco histórico, como se llamó así, abierta todo el año, ahora volverá, cuando lo solicite el ayuntamiento, si es el ayuntamiento el que lo solicita, volverá a abrir solo 16 días festivos. Esa zona. No mañana, cuando lo solicite. Ha habido un acuerdo, ahora tienen que solicitarlo. Hoy me parece que el Congreso de los Diputados debatía la enmienda a la totalidad de varios grupos a la ley de reforma local. Dada las circunstancias y después de los contactos que ha mantenido con el Grupo Popular y otros grupos de los que usted nos ha anunciado, en estos momentos la Junta de Castellín, León, estaría más cerca de apoyar esa enmienda a la totalidad. No, vamos a ver, la enmienda a la totalidad, nosotros hemos hecho enmiendas al texto, enmiendas parciales. Enmiendas al texto articulado, esas fueron las enmiendas que acordamos en un acuerdo, valga la redundancia, de hace 15 días, creo, de Consejo de Gobierno. Nosotros no, en fin, la enmienda a la totalidad es una enmienda de rechazo total al texto. Nosotros, lo que estamos trabajando es en enmiendas parciales. Nosotros, desde el primer momento, desde el primer día, desde el minuto uno, cuando conocimos el anteproyecto, porque cuidado que se ha hablado de esto, ya dijimos que no nos gustaba nada y enviamos un informe que conocen ustedes, porque lo hice público, al Gobierno de la Nación, en fase del anteproyecto, diciendo que no nos gustaba nada, que eso era un atropello para los intereses de los castellanos y leoneses, en materia como sanidad, servicios sociales, educación, que era un atropello para los municipios. Entendíamos, en aquel momento, que se quería vaciar de competencias a los municipios. No entendíamos eso. Los municipios tienen que estar para prestar servicios. Bueno, después de aquel informe y después de varias reuniones, en algunas de ellas, saben ustedes que estuvo el presidente Herrera presente con el ministro Montoro, conseguimos, estábamos también en desacuerdo en aquel momento con el coste estándar. Bueno, no voy a relatarles todos que se lo saben tan bien como yo. Conseguimos que aquello se corrigiese. Y así surge el proyecto. Se corrige porque ya no se habla de coste estándar, se habla de coste efectivo, que era lo que pedíamos, porque en educación ya no se marcan los plazos que se marcaban en el anteproyecto. Se dice que las competencias que actualmente tienen los municipios en educación pasarán a las comunidades autónomas una vez que se reforme la ley de haciendas locales y la ley y el modelo de financiación de las comunidades autónomas. Con lo cual, eso también lo conseguimos. No conseguimos que se modificase el tema de los servicios sociales y ahora les cuento. Tampoco conseguimos que se modificase el asunto de los consultorios locales y ahora les cuento. Y tampoco conseguimos que se dise más plazo a las entidades locales menores para presentar las cuentas. Esas tres cosas quedaron ahí. Conseguimos otras cosas, conseguimos que no se vaciase, acuérdense que había un artículo en el anteproyecto que vaciaba de contenido a los municipios, eso desapareció. Bueno, pero quedaron esas tres piezas. Entonces, ante esas tres piezas hemos presentado desde el gobierno, hemos propuesto enmiendas a todos los grupos, al Grupo Popular, al Grupo Socialista del Congreso y al Grupo de Izquierda Unida, bueno, se llama Izquierda Unida, donde está ubicado Izquierda Unida. Yo, lógicamente, estoy hablando con la dirección del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, ¿no? Para que trabajen y están trabajando, se ha conseguido ampliar el plazo de presentación de enmiendas parciales. Hoy se debate a la totalidad y saben ustedes, cuando se debate a la totalidad, normalmente, al día siguiente se cierra el plazo de las parciales. Esto es lo habitual y no, se ha conseguido que la amplíen. Creo, creo, y al hablar de memoria tengo un poco de miedo, pero creo que me han dicho, hablaba ayer por última vez con la dirección del Grupo del Congreso de los Diputados que hasta el 22, eso es bueno, ganar tiempo es bueno. Nosotros insistimos en que tienen que hacernos caso en el tema de los consultorios locales, que en Castilla y León hay más de 3.600 consultorios locales, que si eso pasa a ser competencia de las comunidades autónomas nos costaría algo más de 30 millones de euros y en este momento no cuesta nada y cuando digo nada estoy diciendo nada porque la gente confunde entre consultorio local y centro de salud. El centro de salud, los centros de salud les mantiene la junta. El consultorio local históricamente ha sido una competencia y así lo le coge la ley de bases de los municipios y no cuesta nada porque todos conocemos todos los que estamos aquí por suerte conocemos el territorio de Castilla y León. En Madrid se conoce poco y no cuesta nada porque suele ser un despacho que está al lado del ayuntamiento o en el propio ayuntamiento donde dependiendo del número de habitantes que tenga el municipio va el médico y la enfermera una hora un día sí y otro no dos horas un día sí y dos no una hora todos los días porque hay una orden que regula dependiendo del tamaño del municipio de habitantes cuantas veces tiene que ir el médico. Entonces ese pequeño despacho le suele abrir o un concejal o el alguacil o un voluntario del pueblo que le abre medio hora antes en invierno para encender la estufa de que llegue el médico y la enfermera y lo cierra cuando se va y le limpia un poco el polvo. Eso no cuesta nada al municipio. Si eso se hace si eso desaparece como está todavía en el proyecto porque eso no se corrigió lo dijimos desde el principio pero no se ha corrigido por eso nosotros proponíamos las enmiendas si eso se mantiene como está ahora en el proyecto los servicios les tendríamos que gestionar nosotros y después de hablar con algunas empresas de servicios eso como mínimo costaría 30 millones de euros porque claro fíjese 3.600 consultorios con esos horarios que no son homogéneos dependen de los habitantes depende de los días prestar ese servicio y ahora no cuesta nada y además los municipios pequeños lo viven como algo suyo y es que es bueno que los municipios tengan alguna función en el tema sanitario en el cuidado sanitario de sus ciudadanos ¿cómo no va a ser bueno eso? porque es que si no tendrían que ir los ciudadanos de ese municipio cada vez que necesitan una receta cada vez que necesitan que se le tome la atención cada vez que necesitan que el médico les explore por que tengan una patología crónica al centro de salud por eso es bueno que los municipios tengan funciones en esa materia y esto es facilísimo de entender hay algunos que a pesar de ser de Castillo no lo entienden y en Madrid les cuesta entenderlo es que es facilísimo de entender y lo mismo pasa en servicios sociales en servicios sociales solo se da un mes en el proyecto actualmente un mes nosotros decimos que se dé digo perdón un mes un año nosotros pedimos que se den cinco años para los servicios sociales residenciales y ahí sí que entendemos en los servicios sociales residenciales sí que entendemos que con un plazo suficiente de cinco años se puede negociar que esos servicios los lleve los gestione la Junta se puede negociar la transferencia a coste efectivo ¿por qué? porque se podría crear una gran red de servicios sociales residenciales pública pero eso requiere tiempo eso haciéndolo de forma improvisada supone un incremento del coste de 150 millones de euros por eso pedimos cinco años y en el proyecto solo se da uno y también dentro de servicios sociales no estamos de acuerdo en los aspectos que se refieren a los servicios sociales de proximidad actualmente los servicios sociales de proximidad la evaluación la atención inmediata la teleasistencia la ayuda a domicilio eso que se llama servicios sociales de proximidad o no residenciales actualmente según la ley de bases son competencia municipal y de hecho así se están haciendo se hacen a través de los CEAS bueno pues en el proyecto por eso lo hemos comentado los servicios sociales de proximidad les dividen en dos partes les dividen antes era una única servicio y ahora los dividen en dos unos se quedan en manos de diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 y otros dicen que son competencia a las comunidades autónomas con lo cual obligaría lo que hacen ahora los CEAS y lo hacen adecuadamente y eso cuesta 50.000 millones de euros a la comunidad autónoma al año y lo hacen perfectamente como ya no podrían hacer la otra parte tendríamos que contratar o buscar una fórmula para hacer esa otra parte de servicios sociales de proximidad que dice la ley que ya no son competencias de los municipios que son nuestra entonces duplicaríamos el gasto de 51 millones pasaríamos al doble 102 millones es decir iría iría contra el principio rector de la ley perdón del proyecto que es no incrementar el gasto público en ninguna administración bueno pues con los consultorios se incrementaría con los servicios sociales de proximidad se incrementaría luego también pedimos que el proyecto tenga en cuenta el tema de las de las de las de las juntas vecinales de las entidades locales menores perdón ¿por qué le pedimos eso? porque un tercio de las entidades locales menores de España están en Castileón están en tres provincias de Castileón están hay más de 2.300 en Castileón es un tercio de todas las que hay en España y están en León Valencia y Burgos y les dan tres meses para presentar cuentas nosotros les pedimos que tengan en cuenta que no tienen tradición la historia de estas entidades y que les den el mismo tiempo el mismo tiempo que el proyecto da a las empresas públicas de las de las corporaciones locales que les da de plazo hasta el 31 de diciembre de 2014 el proyecto estatal decimos bueno ¿por qué a ellos hasta el 31 de diciembre de 2014 y a las entidades locales menores que tienen menos tradición de presentar cuentas de rendir cuentas se les da solo tres meses y si no rinden cuentas desaparecen decimos denle al menos denles el mismo plazo que se va a dar a las empresas y fundaciones de las entidades locales hasta el 31 de diciembre de 2014 y en eso estamos y luego advertimos también que aun estando de acuerdo tal y como se trata ahora el tema educativo pero advertimos ya saben que lo que se lo decía al principio que se dice cuando se reforme el modelo financiación autonómico y la ley de haciendas locales que entonces pero les advertimos que eso para que lo tengan ya en cuenta en Castilla y León suponen 100 millones de euros y en eso estamos es decir porque si la ley sale como está ahora el proyecto aunque se ha mejorado nos sigue sin gustar demasiado más bien poco es mala para los intereses de Castilla y León es mala para los ciudadanos de Castilla y León es poco sensible con las características de Castilla y León y eso lo dice el gobierno de Castilla y León eso ha dicho la Federación Regional de Municipios y Provincias y eso lo están diciendo la mayoría de los alcaldes así de claro entonces por eso hasta el último segundo vamos a trabajar por intentar modificar esas cosas de las conversaciones que ha tenido con la dirección del grupo que disposición les ha visto porque acaba de decir que algunos de Castilla y León parece que no entienden determinadas cosas que son facilísimas si no no he dicho que algunos en Castilla y León no en el grupo no en el grupo una cosa en la dirección del grupo si algunos en Castilla y León no defienden no comparten lo mismo porque hoy oíamos en una emisora nacional diciendo a un Castilla y León que esperaba que no se tuviesen en cuenta nuestras enmiendas solo lo habrán leído lo habrán escuchado todos ustedes el programa se hacía desde Sevilla o sea que por eso lo digo porque eso lo pasaba hoy a las a primera hora de la mañana donde un un representante de una administración de Castilla y León pedía y decía claramente abiertamente que esperaba que no se nos hiciese caso a las demandas de Castilla y León cuando estamos cuando estaba era un presidente diputación cuando estaba defendiendo usted lo debería saber porque era en su emisora supongo que la escucha pero 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 cuando estamos defendiendo porque la junta está defendiendo los intereses de todos los ciudadanos de Castilla y León de todos los ciudadanos de Castilla y León y cuando la Federación Regional de Municipios y Provincias ha vuelto a decir ayer mismo lo mismo que se tenga en cuenta los intereses de Castilla y León es que tiene que tener en cuenta porque si no se pondría en riesgo los servicios sociales que prestamos y los prestamos y según todos los indicadores muy bien porque nuestros servicios sociales están muy bien valorados son los mejor valorados por la Asociación Independiente de Gerentes y Directores de Centros de Servicios Sociales siempre nos dan la máxima puntuación y porque están bien valorados porque es un modelo descentralizado y el proyecto va por el lado contrario se pondría en juego también la asistencia sanitaria en el ámbito rural porque los consultorios es bueno que existan es que yo lo he dicho muchas veces pero yo no entiendo mire yo puedo entender que una administración diga que le financie el mejor sus competencias si eso lo decimos nosotros también el otro día el presidente cuando presentaba el presupuesto decía que el modelo de financiación no daba ni tan siquiera para cubrir las necesidades de salud sanidad educación y servicios sociales casi faltaban 500 millones o sea que es bueno pero por eso no dijo bueno como no da que se lleven la mitad de estas competencias no dijo eso no dijo eso lo que dice financiemme que se lleven las competencias si para eso estamos las administraciones para prestar servicios las administraciones tienen que estar para prestar servicios sino para que estamos entonces si no te cubre el mejor ejemplo es el que pasaba el lunes en la rueda de prensa del presidente si no te cubre el modelo tú no dices bueno pues como no me cubre que me quiten de sanidad cardiología otorrino digestivo y con otro me quedo hombre eso es de no no mire yo lo que digo es que me lo financien bien pues yo entiendo que si las corporaciones locales entienden que esas competencias que son propias todavía hasta que se apruebe este proyecto porque está en la ley de bases han querido engañar intoxicar confundir son propias el propio proyecto las considera propias fíjense el propio proyecto estatal las considera propias porque si le leen si le leen dicen las competencias que hasta actualmente se consideran como propias pasarán o sea son propias yo entiendo que pueden estar descontentos porque estén mal financiadas y entendería que pidiesen financiación pero lo que yo no puedo entender que una administración se alegre de quitarse funciones y competencias no lo puedo entender entonces para qué estamos para qué estamos es que yo eso no me cabe en la cabeza es decir una administración está para prestar servicio con el dinero que los ciudadanos pagan de sus impuestos y los servicios que más interesan a los ciudadanos son sanidad educación y servicios sociales ¿cómo uno se puede alegrar que le quiten eso? es que es difícil de explicar yo puedo entender que pida financiación eso lo pedimos todos para prestar bien esos servicios pero que se alegren porque se quiten competencias mire eso es difícil se lo tienen que explicar a los ciudadanos eso es que se alegran cada vez son menos consejero una cosa solo ¿qué pinta llevan las conversaciones? porque al final las conversaciones mire yo el otro día le contesté es que me resulta por ustedes un poco aburrido contarles lo mismo les dije mire vamos a esperar a que llegue el final pensábamos que el final iba a ser esta semana porque el plazo acababa si no recuerdo mal el 15 o el 16 o el 17 no recuerdo bien ayer me entero que se amplía y les decía lo mismo que ahora yo soy optimista por naturaleza lo he sido siempre ¿se acuerdan cuando decían que el proyecto de ley estatal no era compatible con el nuestro que parásemos el nuestro? se ha demostrado que era falso yo siempre decía que no que eso era falso que era compatible ahora todo el mundo dice que es compatible vaya que sea compatible lo que decís que esté en sintonía y yo les decía el otro día mire vamos a no aventurar nada vamos a no aventurar vamos a esperar nosotros vamos a trabajar hasta el último minuto pero que para qué vamos a aventurar nada y si luego no sale dirán bueno lo que sí que le digo es que estamos trabajando hasta el último minuto y vamos a ir trabajando hasta el último minuto para corregir todo lo que se pueda corregir lo que hemos hecho hasta ahora y hemos conseguido que se corrigiesen bastantes cosas pues este es el sprint final y vamos a estar hasta el último minuto trabajando por corregir estos tres aspectos que les he comentado si finalmente lo de los consultorios locales no consiguiera salir adelante la junta se plantearía cerrarlos no no la junta no cierra nada lo cerrarían los municipios vamos a no confundir la junta dejaría de llevar allí sus médicos pregunto si no hay consultorio no les va a llevar la calle pero quien cierra el servicio no es la junta la junta tiene obligación de prestar servicio a través de lo que se llama los centros de salud donde trabaja un equipo sanitario de médicos veterinarios enfermeras auxiliares que cubren una zona básica de salud esa es la obligación porque es lo que marca la ley y eso está super cubierto perfectamente cubierto todo el territorio pero la junta entendió que era bueno por las peculiaridades de nuestro territorio que además del centro de salud en las zonas hubiese consultorios por pequeño que fuese el pueblo para facilitar al ciudadano el acceso al servicio sanitario por eso lo hizo en España la media de consultorios por zona básica en España son tres en Castilla y León 15 porque entendíamos que nuestro territorio es peculiar y dijimos a los municipios primero la ley de bases dice que eso es competencia tuya y segundo nosotros te ponemos el servicio que es el médico la enfermera pero más que es competencia tuya porque tenían entonces y hoy todavía tienen hasta que se apruebe el proyecto competencias en materia de atención primaria y así se hizo la gran red pero si mañana deciden que no no nos pregunten a la Junta pregunten a quien cambia la ley y a quien decide que no quiere tener esas competencias pero a la Junta no le pregunten la Junta no va a cerrar ningún centro de salud ninguno nunca los ha cerrado corríjame si me equivoco lo que dice la ley es que si los ayuntamientos no pueden mantener o directamente que la gestión de esos consultores no les pasa a manos de la Junta por lo tanto no 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 habla de consultorios la ley la ley dice les quita las competencias en materia de atención primaria el tema de los consultorios no habla porque los consultorios es un tema muy peculiar de algunas comunidades como Castilla-La Mancha Castilla y León Aragón si usted repasa las leyes sanitarias de las comunidades autónomas en muy pocas habla de consultorios en la nuestra sí se dice que el mantenimiento es competencia de los municipios pero no en todas lo hablan porque es que la geografía española es muy diversa y no en todas ocurre lo que ocurre aquí que hay un montón de pequeños municipios de pequeños núcleos de población estamos hablando de más de 6.000 núcleos de población más de 2.300 se me olvidó 228 no 38 municipios 38 es decir estamos hablando de más de 2.300 entidades locales menores estamos hablando de eso no 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 la ley no dice eso la ley dice que esas competencias que los municipios tienen todavía hoy porque nos ha aprobado el anteproyecto está en el anteproyecto que tienen la atención primaria de salud desaparecen dejan de figurar no existen o sea no dice eso que dice usted es que una función que tenían se la quitan porque no estamos hablando de competencias estamos hablando de funciones porque en esto también hay mucha mucha confusión es que es bueno que no haya duplicidad que no haya duplicidad competencial claro que es bueno pero es que las competencias se estructuran en funciones y lo importante es que no haya duplicidad en la función una competencia como sanidad el todo tiene competencias el gobierno de la nación en sanidad sí la cohesión del sistema la sanidad exterior la farmacia tiene competencia las comunidades autónomas sí y no hay duplicidad la gestión sanitaria de la seguridad social el hinchalo tienen competencia en los municipios hasta ahora sí bueno y la salud pública tiene competencia en los municipios sí parte de salud pública y parte de atención primaria hasta ahora lo que decía la ley ahí no hay duplicidades es que una competencia se divide en funciones y cada uno puede desarrollar perfectamente su función cuando se producen duplicidades es cuando dos administraciones hacen la misma función ahí sí que se producen duplicidades pero es que se está confundiendo duplicidades duplicidades competenciales no queremos ninguno ninguna eso sí que es un error eso sí que es malgastar el dinero público cuando se duplican competencias pero estamos hablando de funciones no de competencias y las competencias se subdividen en funciones entonces entonces la atención sanitaria no vamos a ver vamos a esperar a que acabe la negociación si soy optimista por naturaleza no me pregunte una pregunta no me hago una pregunta tan pesimista no vamos a ver nosotros estamos comprometidos con con los ciudadanos de Castileón y con el mundo rural de Castileón y se ha demostrado una vez más en la elaboración del proyecto de presupuesto de este año y estamos comprometidos con lo que son nuestras competencias que también eso es bueno saberlo que es prestar servicios es decir ahora con ese debate de las inversiones pero que competencia tiene la comunidad autónoma prestar servicios que servicios pues lo que se gasta el más del 90% los servicios esenciales son las competencias que nos han transferido y son las que tenemos que ejecutar y gestionar y ese compromiso lo hemos mantenido siempre en época de bonanza y en época de crisis portavoz hoy el gobierno ha anunciado un nuevo plan PIBE para relanzar la venta de automóvil teniendo en cuenta las circunstancias y características en cuanto al sector de la automóvil y la implantación en Castileón me gustaría conocer su valoración la desvaloración no conocía la información si el gobierno hoy ha decidido esto la valoración de entrada es positiva muy positiva porque eso beneficia a todo el sector del automóvil y saben que ese sector tiene un peso muy importante en Castileón sí sobre las críticas al presupuesto de la Junta desde los últimos días ayer en concreto UGT ha propuesto la posibilidad de elaborar un proyecto de suelo de gasto para garantizar fondos adecuados para la prestación de los servicios esenciales no sé cómo ven esa propuesta todas las propuestas son legítimas cada uno puede proponer lo que estime adecuado y conveniente y oportuno debería desarrollarla más UGT lo que tienen todas las comunidades autónomas y el gobierno de la nación es un techo de gasto y además es que hay un mandato constitucional sobre el suelo parece que la constitución no manda nada pero mire yo ni conozco la propuesta conozco un titular lo importante yo creo que lo que quiere decir UGT que por lo que yo he leído yo no estaba en esa rueda de prensa es que hay que hacer un esfuerzo por garantizar los servicios esenciales eso no hace falta que nos anime al presidente no le tienen que animar con eso eso lo hace lo ha hecho siempre en presupuestos expansivos y en presupuestos como estos complicados difíciles pero con una apuesta decidida por los servicios esenciales si eso es lo que pide UGT no hace falta que nos anime porque ahí estamos si el 90% del dinero se va a los servicios esenciales que es lógico además si es nuestra razón de ser nuestra razón de ser es la gestión de esos servicios esenciales más cuestiones más cuestiones muchísimas gracias gracias a todos los servicios esenciales Gracias.